Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Pero quiero yo Hola que tal amigas y amigos Estamos aquí llegando a la Municipalidad de San Juan Yo me acuerdo que yo dije Que aquí yo iba a traer a mi hija y a mi esposa Y ahorita me encuentro Bueno, le regalaron otra bomba Me encuentro con que hay como una feria de lenguas Indígenas Y bueno, vamos a ver que pasa Que hay acá No, 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 no No, 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 no Apart, ionamos Música Música Gracias a la vida y le pido adiós que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas que tú que quise así Que mi vida comience cuando te conoces Camellia, 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 camellia de mi corazón Te sumas y rejas entiendes 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 Pero no entiendes nada, nada de amor Te sumas y rejas entiendes nada, nada de amor Te sumas y rejas entiendes nada, nada de amor Te sumas y rejas entiendes nada, nada de amor Te sumas y rejas entiendes nada, nada de amor Te sumas y rejas entiendes nada, nada de amor Te sumas y rejas entiendes nada, nada de amor Te sumas y rejas entiendes nada, nada de amor Te sumas y rejas entiendes nada, nada de amor Te sumas y rejas entiendes nada, nada de amor Te sumas y rejas entiendes nada, nada de amor Te sumas y rejas entiendes nada, nada de amor Y nada, estoy contento, estoy contento. Ya tengo a mis chicas aquí, y nada, vacilando como dicen. Acércate. A usted le encanta. Acércate. Mundo Alex